Estos hombres trabajan aceleradamente en la colocación de la tarima principal que estará ubicada en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Este lugar será el punto de culminación para quienes participen en la marcha programada para mañana jueves, que ha sido declarado como el Día por la Vida, la Paz y la Justicia. Con las actividades se tiene previsto el cierre de algunas arterias, ya que la marcha partirá de cuatro puntos, la Plaza Shafik Handal. Catedral Metropolitana, la Ceiba de Guadalupe y el Árbol de la Paz. Según se ha conocido, las calles que estarán cerradas desde antes de las seis de la mañana son el Boulevard Constitución, la Alameda Roosevelt, la Alameda Manuel Enrique Araujo y el Boulevard de los Próceres. Y a fin de evitar inconvenientes, las autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil han anunciado que desplegarán cientos de agentes en aquellas arterias por donde pasará la marcha. Nosotros, solo como tránsito, somos 250 agentes, pero en su conjunto son más de 900 elementos policiales. El acto central se realizará en la Plaza Salvador del Mundo y se contará con la presencia del presidente y vicepresidente de la República, integrantes del Gabinete de Gobierno y del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana e invitados especiales. Se tiene previsto que el paso vehicular en las calles donde pasará la marcha se habilite a partir de la una de la tarde. Roberto Cardoza, TCS Noticias.